Costa Rica en juego, este es el nombre del nuevo proyecto que los medios de comunicación de la UCR lanzan para que las y los ciudadanos costarricenses se informen y emitan un voto responsable en febrero del año próximo. La conducción del programa está a cargo de Laura Martínez, directora del Semanario Universidad. Es un aporte de los tres medios de comunicación colectiva de la Universidad de Costa Rica, Canal 15, Radio Universidad, bueno las radios universitarias y el Semanario Universidad para poner en contexto los temas de interés público, de interés político. Con el programa se pretende brindar oportunidad a las diferentes audiencias del país de observar una cobertura distinta del proceso electoral. Costa Rica en juego promete análisis, explicación, debate y verificación de datos, así como la profundización en temas poco desarrollados por los medios. Temas de gran preocupación como la misma exploración y explotación petrolera, como el tema de la regla fiscal, como el tema del empleo público, como el tema de las restricciones sanitarias, también otros temas de interés como puede ser el precio del dólar, en fin. Lo novedoso del formato es que está estructurado en cuatro secciones. Tenemos la sección, una sección en la que se analizan noticias, que vienen tanto de lo que se produce en el Semanario Universidad como en los medios de la universidad, en interferencia de las radioemisoras. Tenemos una sección que trata de explicar un poco, algún tema relacionado con la política, con la política electoral, algún tema de los que está ahorita en la agenda noticiosa. Después tenemos el debate, que es como el plato fuerte de alguna manera del programa. Y finalmente está la sección de doble check, que vuelve el proyecto doble check, para hablarnos un poco de verificación de datos, de noticias falsas, advertirnos de algunas informaciones que por ahí no son correctas o que no están bien hechas. El programa, además, permite un intercambio de ideas y de opiniones entre la audiencia, pues es transmitido completamente en vivo no solo por Canal 15 UCR, sino también por las redes sociales de los medios de comunicación de la universidad. La idea es tener personas candidatas que participen, pero también tener a sus equipos, ¿verdad? A sus equipos que participen en la confrontación de ideas. Si usted necesita ir tomando decisiones electorales informadas, Costa Rica en Juego podría ayudarle todos los jueves a las 8 de la noche. El programa se repite los viernes a las 7 de la mañana y los sábados a las 6 de la tarde.